Déjame soñar Contigo en esta noche Quiero yo encender Cruceros en el cielo Para grabar Tu nombre en cada estrella Para gritar Lo mucho que te quiero Cuando llegue el día De hallarte aquí al mirado Déjame soñar Yo sé que esto no es cierto Lo que es cierto Penas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce Paloma de mi alma Sueño Que se hizo realidad Y por siempre Solo mía Mujer niña y amiga Y por siempre Solo mía Mujer niña y amiga Mujer niña y amiga Aquellas bellas tardes Que íbamos al río Para mirarnos En destinos Para querernos Con nuestras miradas No hay amor más grande Que hay amor más grande Que yo te amo Y por siempre Que te ame Como yo te amo Pues tú eres mi Mía Como yo soy Tuyo Y ni la muerte Habrá Que te separamos Dulce Dulce Paloma de mi alma Y sueño Que se hizo realidad Mía Por siempre Solo mía Pero niña y amiga Mía Mía Por siempre Y sueño Mía 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 Gracias.